Hola, soy Juan Rodolfo Sánchez, presidente municipal de Toluca. Quiero decirles que el proceso de vacunación terminó de manera exitosa. Se vacunaron más de 104 mil adultos mayores, poco más de 3 mil con dosis por primera ocasión. Agradecemos el esfuerzo de todos y quiero informarles que la vacunación que sigue es la de todos los maestros en sus diversos niveles, tanto en el sector público como en el sector privado. La vacunación de maestros comenzará alrededor del festejo del Día del Maestro, a mediados de mayo. Y en las semanas siguientes, a finales de mayo probablemente, estará comenzando la vacunación del segmento de 50 a 59 años de edad. Las fechas todavía no son precisas. Alrededor del 15 de mayo la de maestros, a finales de mayo, cuando mucho principios de junio comenzará la vacunación del segmento de 50 a 59 años de edad para que se mantengan alertas y preparados. El objetivo es seguir trabajando por la salud de todos. Agradecemos la buena voluntad de los adultos mayores, que como siempre dieron ejemplo, testimonio de organización y disciplina, y por eso fue tan exitoso el proceso. Que sea para bien de todos, muchas gracias. 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 Gracias.